¿Shakira eres tú? Siga, siéntese, ¿cómo está señora Shakira? Yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede Lo siento mucho por usted, pero tenía que citarla el día de hoy Señora Shakira, el día de hoy la citamos porque queremos hacerle un par de preguntas Hábrame que te voy a escuchar Pesemos, ¿usted por qué terminó su relación con Piqué? Enamóralo, ya hay un paso Ok, ¿y qué pasó con la moto que él le regaló? Lo siento en esa moto, ya no me monto Ya, y otra cosa, ¿usted por qué le hace tantas tiraderas a Piqué? Hace que me sienta mejor ¿Usted en qué términos quedó con el señor Piqué? Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Hablando de deudas, para eso fue que la citamos Yo sabía que esto pasaría Bueno, menos mal, pero aquí tengo que la señora debe 18 pipinas de gas, 4.000 euros de los servicios, 5.000 de celador, 4.000 de los deuda Bueno, en conclusión, ¿sabe usted que debe más de 7 millones de euros en impuestos? De eso no me cabe duda No sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer